Un hombre fue ejecutado la noche del jueves al interior de un restaurante de comida japonesa sobre el bulevar Aguacaliente a la altura de Las Palmas. Los hechos ocurrieron alrededor de las 21 horas en el establecimiento ubicado a unos metros de la clínica Fray Junípero Serra del Issste. El hoyo exciso recibió al menos tres impactos a la altura de la cabeza mientras se encontraba al interior del negocio. Tras el ataque, testigos indicaron que un joven de complexión delgada abordó un vehículo sedán de color oscuro y se dio a la fuga junto con otras dos personas que se encontraban al interior del automóvil. Hasta el momento no ha sido identificada la víctima del incidente en el que no se ha detenido a ninguna persona. Para Frontera.info con información de Guadalupe Castro e imágenes de Margarito Martínez.